Música Hola, bienvenidos a Mosh Pit, estos son los 20 eventos recomendados de esta semana. Bueno, empezamos el viernes 13 con la presentación del disco Creation of Insanity de Introteal, aquí en la Ciudad de México, y estarán acompañadas por Larva, Surgery, Golem y Wicked Wild. La presentación se va a llevar a cabo en el HDX Circus Bar a las 7 y media de la noche y no tiene cover para que asistan todos. La gira Hijos de Nadie de Lethal Creation llega a Aguascalientes, donde estarán acompañados de Calavera Azteca, Indepth y Andra. Todo esto en el Roxy a partir de las 8.30 de la noche. La gira Show No Mercy llega a Irapuato con Vulcano, Demolition, Underneath y Deus Vault. Todo esto en el Bar El Equilibrio a las 7 de la noche. Behold the Grave se presenta en Chihuahua acompañados por Insania, Souls of Asheron y Amanix. En el Don Burro, Foro Cultural a las 9 de la noche. El Renacer Tour 2018 llega a Zaguayo con TDH, Cabrón, St. Shura, Dying Zone y Death Air. En la cancha Valle Verde, este viernes 13 a las 7.30 de la noche. Tulcas llega con su gira Take the World a Zacatecas, donde estarán acompañados por Pacal y 1900. La cita es en el Amsterdam Spot a las 8 de la noche. En Toluca se va a llevar a cabo el Sick Metal Nights con Bring the Pain, Sick Carnival, Saddick y Boluspa. La cita es en los 3 García a las 6 de la tarde. En San Juan del Río se va a llevar a cabo el Deathless Void Vol. 1 con Vol. Tear, Dark Side Ritual, Before Annihilation, KDFG, Cynical Blasphemy, Invoke It y Drunk Pigs. La cita es en la Terraza Rock Bar a las 8 de la noche. El viernes 13, The Hand presenta en Mexicali a Herencia de Honor, que estarán acompañados por Truth Be Told, Deux Machina, Grotesque Mutilation y Planet Flesh. La cita es en la Taberna LeBarón a las 9 de la noche. El viernes 13, Bulgar Addiction llega con su Dehominización Tour a Celaya, donde estarán acompañados por Abruptus, The Unholy Hallelujah, Long Horse School y Praxel. La cita es en el Bar El Estribo a las 7 de la noche. El sábado 14, Old Misery llega con su gira Entity of Revulsion a la Ciudad de México y estarán acompañados de Regurgitated Divinity, Naika, Apiro y Bunker 69. La cita es en el Gato Calavera a las 7 de la noche. Val llega a Villahermosa, donde estarán acompañados por Machete Cross, Maniacs, Mordaza y Crip Stones. La cita es en el Salón La Antigua a las 9 de la noche. En Guadalajara se va a llevar a cabo el Noise Fest 2018 con And Mountains, Siempre Fuertes, Ocean, El Malquerido, Necrocardio, Medina, Utópico, Víboras y Black Paragraph. La cita es en el Harlem Arte y Música a las 5 de la tarde. El sábado 14 en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el Festival Oscuro con Anavanta, Ercebeth, Morante e Encanto. La cita es en el Pasagüero a las 8 de la noche. En Querétaro se va a llevar a cabo el Animal Survivor para recolectar fondos para apoyar a los animales. Y van a estar Disrupted, Demon Death, Weed Thrash, Cainte, Walk on Riot, Cynical Blasphemy y Thrashhorn. La cita es en el Noisy a las 7 de la noche. En Monterrey se va a llevar a cabo el Unhappy Birthday con Exanime, Massive Bleeding, Thunderslay, Headshot, El Cuentista y Emma Rotten. La cita es en el Café Vintage a las 9 de la noche. En Texcoco se va a llevar a cabo el Cosmic Metal Fest con Lead Soldier, Ancestor, Buffen, Thrash Shock, Axis y Blacktrap. La cita es en el Celtics Bar a las 7 de la noche. En Celaya se va a llevar a cabo el Brain Salad Act 2 con Ayala, Denken, Allison and the Drives, Sayus y Boo. La cita es en el Genesis Music Bar a las 8 de la noche. En Puebla se va a llevar a cabo el Underground Brutal Fest con Necrotic, EDS, Necromind, Carbonizer, Universum Fractum y Neandergrind. La cita es en el Underground Puebla a las 7 de la noche. Y por último tenemos la sexta edición del Milicia Infernal que va a incluir a Introteal, Prohibitory, Maldito, Doxa, Gotham, Tinta Sangre, Golem, Sanguinea y The Rob Loves Experience. La cita es en el Metropolis Rock Stage a las 4 de la tarde. Bueno, mi nombre es Armand Sege Sinti y recuerden que nos vemos la próxima semana y asistan a todos sus eventos locales.